Para remarcar en nuestro plan estratégico, uno de los enfoques prioritarios es el turismo. Nosotros estamos desarrollando una política pública enmarcada en un esquema asociativo. Ese va a ser nuestra punta de lanza de nuestro proyecto de visión San Mofre 2030. Para nadie es un secreto, como usted lo venía mencionando con el proyecto vial que se está desarrollando en este instante. Esto tiene que ir acompañado de otras estrategias. Entonces, nuestra política pública, con el esquema asociativo, va a procurar establecer unas alianzas estratégicas con nuestros municipios colindantes. Nuestra primera prioridad va a ser el turismo. Entonces, la ley nos faculta para hacer asociatividades con municipios cercanos a nuestro entorno. La ley 14.24.2012, llamada la ley de ordenamiento y organización territorial. Entonces, nosotros estamos desarrollando esa política pública basada en ese esquema asociativo para proyectar y dar esfuerzo para que el desarrollo sea integral. En esa política vamos a tratar salud, educación, empleo para todos. Entonces, es una política muy bien diseñada y que recibimos propuestas de toda índole. De profesionales que se quieran unir a este proyecto y todo lo demás. Entonces, ya dejo a Manuel para que... ¿Qué debería hacer una persona para vincularse a esta corporación o a este proyecto que ustedes tienen?